¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. No han acabado las aperturas. Esto acaba de empezar. Si estamos ya terminando la temporada, ahora va a empezar dentro de unos meses, va a empezar otra, pero las cosas siguen fluyendo en el canal de Papadri, siguen cayendo las camisetas, no tanto como antes porque, claro, estamos en ese impasse de cambios y la verdad, tanto en fútbol como en NBA, va a haber, como os digo, diferentes cambios en equipaciones y demás, etcétera, etcétera. Pero, 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 no podía quedarme sin traer una camiseta de la NBA al canal que le tenía muchas ganas cuando me enteré de un fichaje espectacular que sucedió en el mercado hace nada, dentro del mercado de baloncesto de la NBA. Y seguro que, bueno, ya habéis visto la mini y seguro que ya os imagináis de quién es, de quién os hablo, que es de Marcus Cousins, que es, como sabéis, abandonó Sacramento Kings para enrolarse con los New Orleans Pelicans de Anthony Davis, haciendo la dupla interior bestial, brutal, que no les va a dar para meterse en playoff este año, pero que para el año que viene, a poco que se refuerzan un poco más, porque el resto del equipo es bastante, salvo uno o dos jugadores, el resto del equipo es bastante pobre. O sea, si se refuerzan un poquito más, es que es un serio candidato a todo este equipo con esa dupla, madre mía, Anthony Davis y de Marcus Cousins. Bueno, pues tenía ganas de esa camiseta de Marcus Cousins, ya sabéis que cuando también se dio el fichaje de Kevin Durant en los Golden State Warriors, yo fui directo ahí a AliExpress, a DHGate a buscar la camiseta y al final la traje corriendo. Pues aquí, en este caso, también. En este caso de DHGate, os traigo una camiseta a la que tenía muchas ganas, que es esta de aquí, chicos, aquí está. Fijaros, camiseta de New Orleans Pelicans, esta versión con mangas de Nola, me encanta, me encanta. La camiseta blanca, la camiseta azul de los Pelicans, la verdad es que no me gusta nada, no me acaban de convencer. Sin embargo, esta, cuando la vi, me encantó, me encantó. Me enamoré de ella y dije, tiene que estar en mi colección, tiene que estar, tiene que estar. Que, por cierto, os debo un vídeo de mi colección, bueno, varios vídeos de mi colección de camisetas en NBA, que dentro de poco también estará en el canal. Pero bueno, vamos a darle tiempo porque aún hay mucho que hacer en el canal de Papadri. Bueno, aquí está la camiseta, me alejo un poquito para enseñarosla. Ahí está, con el número cero, que es el nuevo número que ha escogido de Marcus Cousins para su nueva etapa en New Orleans. Ahí está. El cero, fijaros, bueno, aquí está la etiqueta habitual de todas las camisetas. Talla XL, que es la que suelo coger en camisetas de la NBA. Bueno, lo que os decía, talla XL, que es lo que suelo coger en estas camisetas de baloncesto, yo mido metro ochenta y cinco, y me gustan así holgadas y me van bien. Este tallaje me va bastante bien. La etiqueta, que la quitamos por aquí. Luego de Adidas, que ya sabéis que la temporada que viene, Adidas deja de hacer las camisetas de la NBA, las pasa a hacer otra vez Nike. Ahí seguro, por eso os digo que seguramente haya cambios en las equipaciones de la NBA, porque algunas van a cambiar, seguro. Este logo aquí, de la N, muy original. Las letras de Nola, que fijaros, son rígidas. Vienen como medio cosidas, medio termoselladas a la camiseta. Esto no es esto que se borra en los lavados. No se borra. Esto queda aquí. Esto no es rígido, chicos. Esto es calidad. Swimman, incluso me atrevería a decir algo más. Y el dorsal, como veis ahí, el número cero de Marcus Cosis. Este face está un poquito doblado, pero eso es por el envío, porque me viene la camiseta así medio doblada en el paquete y no había manera. Bueno, etiqueta, Adidas, NDA, talla XL, con Length, que es la longitud más 2, que es un poco más larga de la habitual. Y después, en una manga no tiene nada. En la otra tiene aquí un logo. Como veis, es muy fiel a la camiseta real, que es Crescent City Basketball, que tenéis que perdonar que no sé realmente la historia de esta camiseta, si de este color lila o púrpura, como le queráis llamar, con verde. Seguro que tiene una historia detrás. Es una camiseta basada en algún equipo de la ABA o de algún equipo histórico mítico de New Orleans. Y por eso seguramente que traiga este logo de Crescent City aquí. Si lo sabéis, si conocéis la historia, por favor, ponedme en los comentarios, porque me gustaría saberlo, que siempre es importante. Y en la espalda, aquí está el chico malo, Cousins, en letras blancas, el logo de la NBA, que ya sabéis que ahora viene en la espalda. Y el dorsal 0. Ahí está el dorsal 0, sin ningún detalle más. La camiseta es tal cual, tal cual, tal cual. La verdad es que me ha salido muy bien, por lo que podéis ver aquí. Está espectacular, la calidad es muy buena, el tacto es muy, muy, muy buena. Os lo voy a acercar un poquito más. Bueno, me tapo un poco la luz, pero ahí está, fijaros. Yo creo que, no me puedo quejar, está perfecta, perfecta. Incluso las letras, fijaros, que son también rígidas, vienen cosidas, y la calidad es espectacular. En esta camiseta es de Marcus Cousins. En los Pelicans, ahí tenéis Nola con el 0. Y nada, chicos, simplemente queréis traeros y enseñaros esta camiseta. Ya sabéis que siempre os suelo enseñar todo lo que voy comprando en DHgate. Veis que es una plataforma confiable. No hace falta saber mucho cómo poder comprar bien. Tenéis un tutorial de compra de DHgate en el canal, buscarlo porque es muy importante que lo veáis. Mucha gente me escribe, oye, Aliexpress, Aliexpress. No, no, olvidaros de Aliexpress. Aliexpress ya no hay camisetas de baloncesto, de fútbol tampoco, y si las hay, muy poquitas y que no merecen la pena, chicos. DHgate es el futuro, DHgate ya está ahí. Hay de todo, pero tenéis que aprovecharlo porque seguramente pase lo mismo que pasó en Aliexpress. Que vayan las marcas grandes, empiecen a dar caña y empiecen a quitar anuncios y al final quede todo en nada. Así que tenéis que aprovechar, chicos, DHgate, meteros ahí. Y como os digo siempre, si tenéis necesidad de algún consejo de compra o lo que sea, pues tenéis mis redes sociales, que os las dejo por aquí abajo, en la descripción del vídeo la tendréis. Arroba Canata Padre en Twitter, en Instagram, en Facebook también. Tenéis donde contar conmigo y os podré echar una mano, ¿vale? Y lo dicho, si queréis ver más camisetas, más aperturas, que esto, esto, no es que me cueste mucho, creo que esto me valió 20 dólares. Pero vale dinero, chicos, vale dinero, esto todo vale dinero. A mí YouTube no me da nada, ingresos no me da nada, ¿qué me da? 5 dólares, me da, me parece. No me da para nada y todo esto, los cromos, camisetas, etcétera, etcétera, todo esto que traigo al canal me cuesta dinero en mi bolsillo. Entonces, yo creo que la mejor manera de agradecérmelo es que suscribáis, que deis apoyo, que deis al like, porque es lo que me vale y con eso, ya me vale para poder seguiros trayendo más material de este tipo, que seguro que, y sé, sé, de buena tinta que os gusta. Así que, eso, dale buen like, suscríbete al canal para ver más vídeos, coméntalo a ver qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!